El press declinado es el ejercicio que más activa las fibras musculares del pecho, así que aprovéchalo para sacarles todo su potencial, poniéndole la mayor cantidad de peso que puedas cargar. Los ejercicios unilaterales son excelentes para equilibrar la fuerza entre ambas extremidades. Este ejercicio también puedes hacerlo con mancuernas en un banco plano. Si no cuentas con una máquina que se mueva unilateralmente. Con este ejercicio vas a combinar una variante de press inclinado con apertura de mancuernas para activar la mayor cantidad de fibras musculares posibles. Como finalizador vamos a combinar este par de ejercicios para terminar de agotar todas las fibras de los pectorales y tener una rutina completa. Para ello vamos a darle prioridad al número de repeticiones haciendo entre 12 a 15. de los pectorales. Realiza las push ups lo más explosivas que puedas si las haces pliométricas mucho mejor. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta rutina. Si es así ya sabes, suscríbete y déjame tu like o comentarios. Hasta pronto.